Daci, hija mi Daci, no, ya vete si gusto ya Daci, hija mi Daci Daci, hija mi 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 D y habida a chacrúna musica a chacrúna y esto o es suerte a chacrúna y habida a chacrúna musica a chacrúna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, yasha, muni, yasha! ¡Oh, yasha, muni, yasha! ¡Oh, yasha, muni, yasha! ¡Oh, yasha, muni, yasha! ¡Oh, yasha, muni! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Nos va añade O si va a prajda Vobianane Y vajrón, vajrón, vajrón Nos va añade O si va a prajda Vobianane Añade 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 We kill Pau Añade 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 O Añade 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 Cuvdo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, ah, oh, no! ¡Mucdíbalo, ¡mucdíbalo! ¡Oh, para! ¡Chúzú, quítulos, carminos, lúdulos! ¡Mucdíbalo, ¡mucdíbalo! ¡Oh, para! ¡Chúzú, quítulos, carminos, lúdulos! ¡Ah, sí, ma, Rúmne, no le, ni le potita, a mi graniza, no, no, bre! ¡Qui, mor, sí, ne, me, Rúmne, no, tú, si, ma, ni, yo, pe, la! ¡Oh, tú, si, ma, ni, yo, pe, la! ¡Ah, sí, ma, xa, pe, la! ¡Ah, sí, ma, xa, pe, la! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Ile morenco! ¡A! ¡Nastablece, dádense! ¡Suscríbete! 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 si dori na neviše pijanočko, a grata no gurbeti. Lelo, lelo daje. Lelo, lelo daje. Lelo, lelo daje. Añi buñal nofa Joaquín goñón y chiteliá Tien al zarabá mi cállia Toda la voluntad va a salir de la vida. ¡Ger, compadre! Come on. Come on. Come on. Come on. Let's go. ¡Gracias! 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 ¡Penol! ¡Postravil! ¡Echevcete! ¡Gracias! 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 ¡Como! ¡Gracias! ¡Angla me. ¡ adopting y no. ¡Yed Tony! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Сuscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ah, ah, ah, ah! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Come on Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Viva el sol! 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 ¡Gracias! ¡Isto, oh, nazna, ¡eh! Ni preškače, ¡vej, date se! ¡Vađe viš eurona! y 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